Se han olvidado de tener actividad. Ese general es prófugo de la justicia. Y muy peligroso. ¡A sus posiciones! ¡Cúbrese, mi general! Pero él no tiene nada de hombre. Me traicionó. Tenga cuidado, mi general. Esto puede ser un bajón. ¿Qué pasó, sargento? ¿Y cómo sabía que nos querían dar baje? ¿Qué negocio traes? Necesito que me limpies el camino por donde anda Toño y el primo. Usted perdone, pero esto es... para espantar visitas indeseables. Si fuera usted solo, yo le entraría. Pero ustedes son una bola de rateros y mentirosos. Yo me largo. No quiero que quede ningún mañoso por esta zona. Para eso yo tendría que tener el apoyo y el permiso del gobierno. Sí, pero este general ya está retirado. Retirado, pero le sigue gustando el dinero. Para ti, únicamente soy el hombre de las máscaras. ¿Estamos? Todos tenemos nuestro precio. Y el hombre de las máscaras. Y el hombre de las máscaras. Y el hombre de las máscaras. Sigo siendo el número uno Y sería hasta que yo quiera El camino recorrido No se lo dejo a cualquiera Pa' que lleguen a mi grado Será hasta que yo me muera ¿Qué se necesita para eso, Manuel? Para que me hagas un corrido. Bueno, primero Confesarse conmigo. Ructoso, compórtate. Compórtate como lo que eres. ¿Qué va a decir aquí el sargento? Déjalo que piense lo que quiera. Pero ese general Es un embustero y traidor. Don Roberto Es muy largo de explicar Pero un día le voy a decir Por qué me dicen el 727 ¿Qué pasó, sargento? Yo solo le rendía cuentas A mis superiores Y eso fue ya hace mucho tiempo Mira, ya suelto el perro No hay quien lo detenga Además ya se armó el desmadre, ¿no? ¿Cómo quieren que tengamos resultados Contra esos mafiosos? Gracias por ver昔 보�ñ websites ¿Qué pasó, David? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 이� misf опред SER LA